Hay un dato muy importante, desde que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial han bajado un 20% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. En 4 años bajamos el 20% la cantidad de víctimas fatales. Esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud Viales. Vamos a pedir a la provincia de Buenos Aires, como así también al resto de las provincias del país, a que nos acompañen con un proyecto que vamos a enviar al Parlamento Nacional para que haya alcohol cero en las rutas, que esté prohibido absolutamente el nivel del insumo de alcohol cuando alguien va a manejar en las rutas nacionales. En este caso tenemos un municipio que produce una sinergia muy importante con el Gobierno Nacional en un tema que para nosotros ha pasado a ser parte de la agenda pública, que fue la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que fue dotarla de presupuesto y que fue trabajar sobre las 5 causas que producen el 90% de las víctimas fatales en siniestros viales, que están vinculados al exceso de velocidad, a la utilización del uso del casco, al alcohol en sangre, al uso del sistema de seguridad y al uso de elementos de distracción. Estamos trabajando para generar conciencia en educación, fundamentalmente, para pasar a controles, como lo estamos haciendo, y por último, las sanciones. Hemos entregado 4 móviles que van a colaborar para los controles en materia de seguridad vial. Hemos entregado 500 cascos. Es decir, todo el material que se entrega está en sintonía para poder ejercer un control sobre aquellas causas que producen el 90% de los siniestros viales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!